Hostia tío, Altaria. Se llama Altaria, eh. El pueblo este. Tiene nombre de Pokémon. Esa tía está loca, pero loca, 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 de loca. Joven que portas la luz, que unirás al cielo y la tierra, y al proteger la sierva elegida de Dios. Buenos días, Ichi. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues vamos a seguir con la serie de Zelda, el capítulo 1, que ya tuvimos el capítulo 0. Que bueno, repito que fue una serie elegida por ustedes en mis redes sociales. Así que nada más, vamos a ver qué nos espera en este capítulo de hoy, el capítulo 1 de esta serie. Eh, no, 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 no. Quiero ir para atrás. Que no, no, que no ha apuntado. Ah, vale, que restablezco el giroscopio así, ¿no? Vale. Vale. ¿Voy a jugar? Vale, ahora sí, ahora sí. Academia caballeros, vamos para adelante. Abrimos puerta. Vale. A ver. Vamos a salir de aquí porque antes hemos estado aquí dentro explorando. Vamos a ver lo que hay ahí fuera. Vale. 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 ¡Muy buenas! ¿Qué te ves con fuerzas para el torneo de historias de hoy? Por cierto, tengo que decirte una cosa. Fíjame como objetivo para hablar conmigo. A ver, tengo que pulsar el botón Z y apuntar. Ah, tengo que mirarlo hacia él, ¿no? Y hago así, ¿no? Pon ZL. A ver, tengo que mirarlo y apuntar. Vale. Sí, esa sí es de fácil. Si te fijas, el objetivo es muy fácil de hablar con la gente. Aunque en ella no logres sobre fijar tu objetivo. Siempre viene porque te deja mirando el frente automáticamente. Oye, hablar desde lejos es un poco humoroso. No me apetece gritar. Mejor sube hasta aquí a andar. Vale, vale. Si vas corriendo hacia esas cajas de madera podrás encamarte hasta arriba sin problemas. Una altura así la superas sin despeinarte, jovencito. Venga, haz la prueba. Aquí te espero. O sea, ve mientras te mueves. O sea, yo me muevo, le doy a la B y corro. Pero corriendo lo que hace es saltar. Si estoy corriendo no puedo saltar. A ver. A ver. ¡Ah, que lo hace solo! Vente. Dirías otra vez. O sea, te imaginas corriendo ahí y de repente pegas un brinco y ya está, ya estás arriba. Sin ni siquiera saltar ni nada. O sea, WTF. Aprende rápido. Y dime, ¿te apetece hacer un poco de ejercicio mañadero para ponerte a todo antes del torneo celeste? ¿Cómo? ¿Una promesa? Así que Zelda te está esperando. Que casualidad. El padre de Zelda al director Gaepora se le ha escapado a Miui otra vez. Mira. ¿Eso qué es? Parece un... no sé... una ardilla o un perro... no sé. ¿Hasta dónde ha subido el muy travieso? Si es que no para quieto. El caso es que el director está para arriba de los preparativos del torneo, la ceremonia y todo eso. Así que me he ofrecido voluntario para buscarlo y traerlo de vuelta. Pero claro, el dichoso torneo está a punto de empezar. Y si ahora me pongo a trepar por los tejados me voy a poder perder a la túnica de gala. Anda. ¿Por qué no me haces el favor de acoger a Miui? O sea, ¿tengo que elegir una opción? Vale, ahora vamos. Uh, estupendo. Muchas gracias. Y que conste que siento pendiente de estas cosas hoy. Ya se está muy ocupado. Por ahí parece que se puede subir. Agarrándote la garnisa puedes trepar hasta el tejado sin mayor dificultad. Ánimo si puedes hacerlo. ¿Tiene cara de elfo o es mi sensación? Me imagino que todos aquí son dos elfos. No, no, no. Vamos a ver. Vamos por aquí. ¿Para bajar cómo se hace? Ah, yo quiero darme otra vez. Vamos a correr. Iiii. Olé. Y ahora... Subimos. Vale. Y ahora esto para mover. No, a saltarnos. ¿Cómo se va a mover? Ah, vale. Tengo que pulsar el botón. A mantenerlo. ¿Y puedo moverlo hacia delante? Ah, vale. Pero escúchame. ¿Y para la derecha? No se puede. ¿Y para la izquierda? A ver. Así. Ah, vale. Parece que tiene como un rectángulo, ¿no? Imagino que simplemente se podrá mover en ese argumento, en esa situación, en esa zona, ¿no? A ver. Míralo. Esto puede ser un gran traje. Esto puede ser un gran traje. A ver. Vale. ¡No estoy de vuelta sin un rasguño! ¡Muchas gracias! Sé que hoy andas muy ocupado. Siento haberte entendido con todo esto. Bueno, Wigui, ahora es el maestro de estos tiempos para ponerte tu comida. Sé bueno y cómetela, tranquilito, ¿eh? Vila al lector que hemos encontrado a Miwi, ¿quieres? Debe de estar en la plaza de ahí delante del santuario. Me imagino que Zelda estará con él. No es propio de un caballero hacer esperar a una dama. Yo que tú diría para más allá cuanto antes. Ah, sí, debería recompensarte. No es mucho, pero toma esto. No se lo digas a los demás. Ah, las rupias rojas valen 20, vale. Y las otras valen 5. Vale, vale. A ver, por aquí... ¿Esto para qué sirve? Un fruto de vigor. Cada vez que consigo solo estos frutos y tendrá completamente el indicador de resistencia. O sea, esto es, por ejemplo, si yo voy así y le queda poco y no puedo recuperar, pues lo que hace es que cojo uno de estos y se llena, ¿no? Pero esto se llena en plan, a ver... Vale, voy de pasado y se llena, vale, vale, vale. Que crece rápido, tiene un respawn, ¿no? Tiene un respawn, ¿no? Miradlo, ahí está. Vale. A ver. Ichi, buenos días. ¿Qué tal hemos dormido esta noche? Seguro que no has podido pegar ojo pensando en el torneo celeste, ¿verdad, Corrión? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué estoy haciendo? Pues estaba intentando arreglar esta dichosa puerta. Esta hace que da pena verla. Y como hoy es el día del torneo, me da no sé qué de dejarla así. ¿Ahora que caigo? ¿Ya he ido esta mañana a rezarla a la diosa? Conviene mucho hacerlo. Si no te enfrentas la estatua de ahí, podrás guardar tu progreso hasta el momento. Hay estatuas como esas desperdigadas por toda Altaria. Siempre que veas una, acercate a rezar. Es muy buena costumbre, como dice el refrán. A la diosa rogando y la partida guardando. O sea, rezando a estas estatuas puedo guardar la partida, pero escúchame. Rezando a un pato, te. Rezando a un pato. Esto es. Vale, guardamos. Selecciono un archivo de guardado. Aquí. Sí. Vale, ya está. Sencillísimo. Vamos hacia arriba. Vale. ¡¿Qué pasa?! Listo. ¡ahoobrachas! ¡¿Qué pasa?!" F severe... ¡Esta es horrible! ¡El rayo abuelo aparea! ¡¿Qué pasa?! Ya está, no... Ya está. está cantando a mi se me da muy bien muy mal cantado, voy a intentarlo joven que portas la luz que unirás al cielo y la tierra y al proteger la sierva elegida de Dios buenos días Sichi mi pelícaro se le has arreglado para despertarte nuestra promesa seguro que se te había olvidado por completo que promesa mira, el vestido y el instrumento que llevo son parte de la aguja de la cuarta de la diosa del torneo celeste son una maravilla que si, sobre todo este instrumento mi padre dice que se llama el lira cuentan que la diosa de la leyenda llevaba un igual tiene un sonido precioso y el traje también es una preciosidad ¿no crees? el chal lo tejió ¿el chal? ¿quién es el chal? el chal lo he tejido ¡ah! el chaleco es que no se lee bien el chal el chal lo he tejido yo para llevarlo durante el torneo con estas ropas parezco la auténtica diosa de la leyenda ¿verdad que sí? ¿querías que te fueras el primero en verbenchi? ¿a que me siento bien? el bonito disfraz jajajajaja pero bueno tanto te cuesta decir las clases claras que no te gusta como me queda jajajajaja es un disfraz es lo que hay ¿listo para el torneo celda? hola padre Ichi ¿tú también andas por aquí? resulta difícil creer que un dormilón como tú haya madrugado tanto pero un día es un día ¿verdad? si te alzas con la victoria en el torneo celeste de hoy podrás participar con celda en la ceremonia posterior más vale que te esfuerces pues ahora que lo dices padre escucha ¿no crees que Ichi ha descuidado mucho la quitación celeste? últimamente no ha entrenado casi nada está hecho un zángano solo montan su pelícaro de cuando y cuando para dar paseos en el cielo no sé cómo va a poder ganar el torneo si no es capaz de maniobrar con su obra a máxima velocidad te preocupas en vano hija mía tal como dices ganar no es cosa fácil en el torneo celeste se pone a prueba tanto la técnica del jinete como el vehículo con su montura y es cierto que Ichi no destaca precisamente por tomarse el entrenamiento demasiado en serio pero tú que lo conoces desde que erais críos deberías saberlo mejor que nadie a Ichi y a su pelícaro los une un vínculo muy especial cada habitante de Altaria tiene un pájaro que es como su alma gemela este nexo de los pelícaros muestra tus aves protectoras es una de las más muchas bendiciones de la diosa por eso de pequeños acudimos ante la asfixie de la diosa para encontrarnos con nuestro peligro en su día vosotros también hicisteis lo mismo ¿recuerdas? aunque con Ichi sucedió algo bastante inusual a su encuentro acudió un ejemplar de lo más peculiar de plumaje rojo una variedad que se creía instinta entre Ichi y ese pelícaro rojo hay un vínculo que se escapa del habitual tú eres su amiga desde la más tierna infancia deberías saber mejor que nadie todo esto ¿no? desde el día que se conocieron ya se hurcaba los cielos como si llevaba juntos toda una vida lo recuerda como si fuera ayer incluso tú tenías celos de ellos de tan unidos que estaban está lavando todo el rato a Link ¿vale? de lo bien que se lleva con el pájaro ¡Casta! así ha sido la conversación aún no son pocos los que tienen envidia de Ichi por ese ton de ser un algo suave es ley de vida todo aquel que es distinto a los demás es de soportar los celos y la comprensión de los dudos pero padre el torneo celeste de hoy también puntúa como examen para la academia de caballeros como no lo haga bien se va a reflejar en sus notas a final de curso incluso podría ser que no llegara a armarse caballero bueno, bueno cálmate un poco hija mía hay que ver cada vez que hablamos de Ichi te pones lo más visceral sea como sea practicar un poco no te vendrá mal Ichi vamos, a volar anda, vamos ya verás como luego me das las gracias eh, ya no está no, el link se ha ido ah, vale está aquí venga, salte de aquí y llama a tu página como siempre no tenemos mucho tiempo antes de que empiece el torneo celeste así que por otra vez hazme un poco de caso Ichi eh ¿qué has dicho? ¿qué es eso? ¿de que no logras sentir la presencia de tu pelíquero? no me tobes el pelo que ya he tenido bastante con las historias de mi padre ¿quieres? venga, ponte a practicar una vez vamos, que le importa una shit lo que le haya dicho el padre Zelda lo hace así y ya está Ichi, deprisa cógelo ¿cómo, cómo, cómo? ¿que silbe? ¿pero, pero qué? el pelíquero el pelíquero no viene oh no si es que la Zelda ¿para qué coño lo tiras? agárrate fuerte esa tía está loca pero loca, loca, loca de loca ya está lo siento mucho, pequeñín ¿le has hecho daño? no tendría que haberte esforzado a hacer una maniobra así no entiendo que ha podido ocurrirle a tu pelíquero, Ichi es muy extraño que no aparezca cuando lo llama su dueña ¿dices que has dejado de percibir su presencia? pues a ver qué hacemos faltan apenas unas horas de que te dé comienzo el torneo celeste no me estabas tomando el pelo qué mal pensada soy siento mucho de haberte creído no tenemos mucho tiempo tienes que ponerte a buscar a tu pelíquero ya yo voy a quedar un rato en este pequeñín hasta que ocupe el aliento y después me reuniré contigo venga la campana moriño al gole mira que hora sea es responsable del torneo celeste de este año el maestro Astium ¿verdad? será mejor que vayas a hablar con él y le cuentes lo ocurrido pero padre aunque lo hable con el maestro Astius luego él va a tener que consultarlo contigo que eres el director que tiene razón hija mía que cabeza tengo si no fuera por ti no se hable más yo me ocuparé de explicárselo a Astius Ichi voy a decirle que se pase por mi despacho ¿quieres? entre que la hija está loca y el padre está como una cabra yo no quiero saber nada a ver es lo que podemos hacer ahora esto es la vista subjetiva yo me encargaré de explicárselo a todo al maestro Astius Ichi voy a decirle que se pase por mi despacho y de paso puedes aprovechar para preguntar por tu pelíquero todos deben de estar ya en la gran plaza y te lo encontrarás de camino en el sur de Altaria marcada como una X está la plaza aquí celebremos hoy el torneo celeste vale entonces ahí es donde tenemos que ir y para alejar y para para alejar y hacer a ver establecer giroscopio vale esto es la gran plaza y aquí la torre de la luz ¿esto qué es? el cementerio a ver si alejamos y acercamos vale nosotros somos este ¿no? y Efigia de la diosa y tenemos que ir a donde Academia de Caballeros Estato de Pelícaro no sé a la gran plaza tenemos que ir porque dice que tenemos que ir a decirle algo a Astius no sé vamos allá a ver ya sabes como consultar el mapa pulsa el menú en cualquier momento podrás ver el mapa de la zona que estés siempre que estés desorientado pulsa las rayas al menos y adiós al problema vale le doy al menos y no me dice donde pero si una X aquí igual tengo que ir aquí así que yo lo que voy a ir es hacia adelante vale tendremos que ir hacia adelante y vamos a ir al sitio este vamos corriendo porque si no estamos aquí esta mañana vamos a ir a ver saldrá el camino para adelante y ya no vale se llega muy rápido yo pensaba que estaba lejos vamos a aplicar un poquito por aquí la zona vamos a aplicar vamos al sitio vale ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no se tampoco para lo que sirve... Hola, ¿se puede entrar? Hola, buenas tardes. ¡Hombre, eres tú! Hoy es el gran día, ¿verdad? Me refiero al torneo celeste. Si ganas, por fin pasarás el curso superior de la Academia. En Altaria, uno demuestra su valía como persona cuando aprende a montar en peligro. Y si aprendes, convertirte en caballero algún día con más razón de veras demostrar tu habilidad en el aire. Todos pasamos más o menos por lo mismo durante nuestra formación con Magneto Celeste. Abrimos el armario. ¡Robar está mal! ¡Qué arte! ¡Vámonos! Este tío es muy rápido. Vamos a ver, por aquí ya ha ido, ¿no? Esta es la bajada de la parte de arriba de la casa donde estaba la tía de... bueno, la tía. Es una cortina. Vale, ¿esto es una caja? ¿Se puede mover? No, solamente se puede... ¡Yujuu! Vale. A ver... Esta gente, ¿quiénes son? Al final, a todo me es guerra de lo que creíamos, ¿eh, jefe? ¡Bua! Por el gran matón... Perdón... ¡Maltón! No hay tarea difícil, aunque el bicho era duro de broer. Ese pelícalo rojo se merece la fama que tiene. Aunque por muy gallito que se ponga ese pollo colorado, no va a poder salir de allí tan fácilmente. ¡Hoo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿¡Quietitile de tu palma?! ¿Quién el colegio? ¡Echo! ¡Hola! ¡No! ¡George! Por favor, Maltón, ten piedad, como si viera. Seguro que te mueres por participar con Zelda, los dos solitos, y en la ceremonia te las dije a la diosa. Pues lo siento mucho, amiguito. Antes puedes llorar todo lo que quieras, pero vas a tener que conformarte con el segundo puesto. Eso sí llegas. Aunque ahora que lo pienso, el pollo colorado, ese tuyo, hace rato que no se le ven ni por ningún lado, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Igual se ha perdido el pobre. El pollo colorado, pero si estaban hablando de él, ¿qué me estás contando? ¿Y mi pelíguero? ¿Cómo? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Pero vamos a ver si la has visto. Si te he visto hablar, que decías que le ibas a hacer no sé qué. O sea, que no va a poder contigo ese pelíguero. ¿Algo te habrá pasado? ¿Te crees que por ser su amigo de la infancia tienes derecho a la caparra de Zelda solo por a ti? ¿Verdad? Día sí y día también, los dos juntitos a todas partes, poporeándosos, ante todo lo bien que os lleváis. ¿No sabes que hay unas reglas y una disciplina que debemos seguir, compañero? ¿Un gallito como tú arrastra el nombre de nuestra Academia de Caballeros por el barro? ¿Quién arrastra que por el barro? ¡Más por qué eso se ha visto! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya estás otra vez metiéndote con Ichi! ¡Somos dos compañeros de la misma Academia! ¿Por qué no podéis llevaros bien? No. ¿Por qué estás a todas horas molestando a Ichi? Bueno... Yo... Es que... Es que... ¿Qué? ¿Se le puso la cara tonto? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que nada... Olvídalo. Bueno, Ichi, nosotros nos miramos. Recuerda que si no participas en el torneo, no pasas de curso. Más te vale que el pollo ese colorado aparezca pronto. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy segura de que esos tres saben de lo que ha pasado a tu peligro, Ichi. Pero no creo que nos lo vayan a decir por las buenas. Vamos a tener que averiguarlo nosotros. Voy a buscar a tu peliculo por el cielo. No te preocupes por el torneo celeste. Mi padre ya ha hablado con el maestro Asteus y van a hacer que empiece un poco más tarde. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Parece que tenemos que empezar el torneo celeste. Pero todavía no lo vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito más tarde el torneo. De hecho, porque Maltrón nos ha quitado el pelícaro. Pero no nos quiere decir. Se ha puesto un poco chulito, la verdad. Y bueno, pues... Nuestra cría celda le sacan todas cuarenta. Así que nada. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Un saludo a todos. Y hasta luego. Chao, chao.